Jonathan Galván Allí va Galván con mucho ímpetu El centro para Penko ¡Qué bueno! ¡Se salva la academia! Lo tuvo Penko Susto grande para el equipo de Saba Un centro del central Que como bien marcabas antes Fue mediocampista central Galván, un centro a la cabeza De Penko Que hace lo que tiene que hacer el delantero Busca el segundo palo abajo Se le va muy cerquita Hace rato ya que Aldocibi Es el que controla el partido Con un Racing más replegado Aldocibi está jugando a lo Racing